Prevenir el SIDA también es responsabilidad de padres y maestros. Gracias por venir. Lo cité para hablar del SIDA. Pero maestro. ¿Qué? ¿Algún alumno está enfermo? No, ninguno. Pero debemos orientarlos. Pero si yo tengo una hija. También las mujeres se pueden infectar. Apoyo al maestro. Es por la salud de ellos. Yo también. Claro, seguro. Pues no perdamos tiempo. Vamos a hablar con nuestros hijos sobre el SIDA.